Bienvenidos, esto es Orbeez Viral. Por fin salió la increíble noticia que a muchos nos tenía desesperados por ver la confirmación. La Casa de Papel temporada 3 ya es más que un hecho y ya lanzaron el primer tráiler que dejó ver una que otra sorpresa. Hay tres nuevos personajes y tienes que conocerlos. El tráiler se ve lleno de acción, mucha más que las temporadas pasadas. Y eso es algo de los que muchos medios han hablado, pues el presupuesto de esta temporada se elevó bastante. En esta ocasión ya no estarán encerrados los famosos atracadores y el objetivo ya no será el de volverse millonarios o por lo menos así lo parece. Ahora buscan liberar a Rion y además de que ahora podrán conocer más detalles sobre la famosa resistencia de la que el profesor y Berlín hablaban tanto. También continúan los personajes que se añadieron al bando de los atracadores como Mónica Gastambide, la recepcionista del banco y ahora novia o esposa, aún no lo sabemos, de Denver, que ahora será apodada Estocolmo. También como era de esperarse continúa la comandante Raquel, pero aún se desconoce cuál será su apodo de atracadora. Otra de las cosas que a todos los fans los tiene vueltos locos es la escena final del tráiler en la que aparece Berlín. Y es que aunque muchos piensan que se trata de solo una escena para despertar sorpresas y que al final en la serie saldrá que es solo un recuerdo, muchos también opinan que no es así. Pues la empresa productora de la serie Vancouver Media, quien es la productora de la serie, también publicó una imagen de todos los integrantes de la nueva temporada en una cancha de fútbol. Y en él también está incluido Berlín. Como sabemos, el final de Berlín fue algo que difícilmente podremos creer que sobrevivió. Además de que él tenía una enfermedad degenerativa que tarde o temprano él perdería la vida. En esa última escena se ve al profesor que lo llama por su verdadero nombre y no por el de Berlín como comúnmente lo hacía. Además de que el profesor trae unos planos en la mano como si fuera a planear el atraco. Esto es lo que llevó a muchos a pensar que sería algún tipo de flashback del profesor recordando a Berlín. Aún no sabemos qué giros dará la historia y cuál será el destino de la serie. Muchos no están de acuerdo con que hubiera una nueva temporada para no arruinar las otras, pero al parecer aún queda mucha historia por contar. Otras nuevas sorpresas son estos tres personajes que se desconoce totalmente de dónde salieron y cuál será su función en la serie. Dos de ellos ya se sabe cuáles serán sus nombres. En la serie el actor Jovic Keuchkerian, un actor de origen libanés, es quien interpretará el papel de Bogotá en esta serie. Es un actor y comediante y también exboxeador. Otro de los personajes que ya se sabe cuál será su papel en la serie es Rodrigo de la Serna, quien llevará el apodo de El Ingeniero. Es un actor argentino. Otro de los nuevos actores es Luca Peros, un actor croata que aún no se confirma cuál será su nombre y participación en la serie, pero es uno de los integrantes de la nueva alineación que estará junto a los demás atracadores en esta nueva temporada. Pero no solo ellos tendrán compañeros nuevos. También el bando policial tendrá una nueva aliada que al parecer será bastante feroz en contra de nuestros atracadores favoritos. El personaje será Alicia Sierra, la nueva inspectora que estará detrás de toda la banda del profesor. Es muy reciente el anuncio de la nueva temporada, por lo que aún no se sabe mucho y Netflix quiere guardar las sorpresas. Por lo que se espera que en muy pocos días sigan subiendo cuáles serán las historias de los nuevos personajes y otro tráiler más antes de la publicación oficial de la nueva temporada que ya estamos esperando con ansias. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.